La tarde ya con treinta y dos minutos regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Ricardo Ramírez Nieto, él es presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados, así como miembro de la Comisión de Justicia en la misma Cámara de Diputados, entre otras comisiones a las que pertenece. El tema a tratar el día de hoy es este del diputado Tarek, al que se le había solicitado a la Cámara de Diputados el que concediera el desafuero para que se le pueda investigar. Un reclamo de todos los veracruzanos, el que se haga justicia. El fiscal del estado de Veracruz dice que tiene todos los elementos para poder indiciar a el presunto desviador de más de veintitrés millones de pesos en el manejo de las finanzas del estado de Veracruz. Sin embargo, la Cámara de Diputados, la comisión instructora determinó que no hay elementos suficientes como para desaforarlo y han dejado en stand-by, por decirlo así, o a mandarlo a la congeladora, como usted quiera verlo por el por lo pronto el tema. La intención es que conozcamos cuáles son los elementos jurídicos y por qué esta decisión. Señor diputado Ricardo Ramírez Nieto, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todos tu auditorio. Se ha manejado ya en diferentes medios que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, está protegiendo a Tarek Abbalá en cuanto a que no se concedió el desafuero o no se puso a consideración del pleno, el si procede el desafuero o no. ¿Cuáles son las razones técnico-jurídicas que ustedes analizaron para proceder de esta manera? Bien, Eduardo, me da gusto que utilices el término técnico-jurídica porque este es un asunto que por excepción realiza una actividad en la Cámara de Diputados en el ámbito meramente jurídico y no solamente legislativo. El tema está muy claro, no es cierto lo que dice y ha dicho el fiscal de Veracruz, que estaba en condiciones de ejercitar acción penal, de proceder penalmente en contra del diputado, eso no es cierto. El diputado desde el mes de diciembre contaba con un amparo, una suspensión definitiva que le otorgó el juez quinto de distrito en materia penal y amparo de esta Ciudad de México. Diputado Ricardo Ramírez Nieto, si me permites, vamos a poner en contexto esto de un amparo definitivo porque muchas veces quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de los medios de comunicación, no saben la diferencia entre un amparo provisional y un amparo definitivo. ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Con todo gusto y lo vamos a entender todos muy bien. El diputado en diciembre del dos mil dieciséis. El veintisiete de diciembre tengo entendido que ya le otorgaron la suspensión definitiva. Una suspensión definitiva, esto a consecuencia de que interpuso un amparo, doliéndose de que se enteró por los medios de comunicación, de que era investigado en algunas carpetas de investigación, en algunas fiscalías de Veracruz, que él acudía a que se le diera información, a que se le diera acceso a estas carpetas para estar en posibilidad de defenderse, y que nunca se le permitió el acceso, que ingresó escrito a las propias fiscalías para que se le permitiera defenderse, que nunca se los contestaron, nunca le dieron acceso. Señor diputado Ricardo Ramírez Nieto, vamos a hacer una pausa aquí. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo octavo, concede a todos los ciudadanos el derecho de audiencia. Es decir, si yo me siento afectado en mis derechos, la autoridad tiene la obligación de escucharme. Aquí lo que nos estás diciendo es que el diputado Tarek Abdalá solicitó al Poder Federal que le concediera un amparo porque no había sido escuchado. Es así, es así, entonces el juez federal, a virtud de esa demanda de amparo, le solicita un informe al fiscal, directamente al fiscal de Veracruz, y le dice, infórmame si lo que está diciendo el quejoso en su demanda de amparo, de que no le has dado acceso, no le contesta a sus escritos, es cierto, no es cierto. Y efectivamente, lisa y llanamente dice lo que dice el quejoso, diputado, es cierto. Y eso provocó, trajo como consecuencia que le concediera una suspensión definitiva en estos términos, para que no pudiera ejercitar acción penal, proceder penalmente en su contra, hasta el tanto, se resolviera en forma definitiva el amparo. Bueno, eso lo imposibilitó ya al Ministerio Público, para inclusive venir a la Cámara de Diputados a presentar la, su solicitud de desafuero. Sin embargo, ocultando esta información a la Cámara de Diputados, a sabiendo, a sabiendo de que no podía proceder penalmente en contra de él, pues viene y solicita el desafuero, pero ocultándonos. Ahora bien, señor diputado, tú como presidente de la Comisión Instructora, conocedor ya de este tema y el reclamo que se hace en el Estado de Veracruz, la sociedad veracruzana, de que se haga justicia. El diputado Tarek Abdalá, desde el mes de noviembre, fue inhabilitado por diez años para ejercer función pública. Y este amparo, sin lugar a dudas, procede toda vez que no se le dio derecho de audiencia. Reponiendo el derecho de audiencia, el fiscal del Estado de Veracruz, ¿podría solicitar a la Cámara de Diputados el que se desafuere al diputado para llevarlo ante un juez y ante la justicia? Claro, en cuanto el Ministerio Público se destrabe, se quite el obstáculo, la inmovilización que le dio el Poder Judicial para ejercitar acción penal, de inmediato se resolverá aquí la declaración de procedencia, el desafuero. Está supeditado nada más a eso, a que verdaderamente esté en condiciones de proceder penalmente en contra del diputado, para que se resuelva el tema del desafuero, el cual, el desafuero no tiene otro efecto, más que el quitar el obstáculo que constituye el cuero, para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente en contra de él, y una vez que se destrabe esa situación, que quite la 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 inmovilización que le que le que le impuso el el Poder Judicial de la Federación, desde luego que estaremos en condiciones de emitir sin sin ulterior recursos, sin mayor promoción, de inmediato la 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 resolución que corresponde al a la a la solicitud del del desafuero. Ahora, señor diputado, eh, se dice que procedía el que se hiciera un dictamen con respecto a que se diera el desafuero o no se diera, y que la Cámara de Diputados en el Pleno tendría que haber tomado la determinación. Esto es así efectivamente, o es potestado facultad de la comisión de eh, eh, instructora, el de decidir si se lleva al Pleno o no. A ver, eh, la propia ley federal de responsabilidad de los servidores públicos establece que en el término de sesenta días hábiles se debe de emitir un dictamen, pero también señala que dicho término se puede ampliar a a a criterio de la sección instructora cuando así se justifique. Aquí está más que justificado esperar simple y sencillamente a que se resuelva ese amparo y no desechar la, no desechar la, la, la solicitud de desafuero y darle carpetazo. No, aquí se trata de que de que haya una resolución, pero que existan los elementos reales, cuando menos los los elementos mínimos de procedencia para una declaración de procedencia, para una declaración de desafuero. Oye, este, Eduardo, se necesitan dos requisitos indispensables para que proceda un desafuero. Que las carpetas de investigación estén íntegramente completas y que esté en facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal. Ni una cosa ni la otra. Las carpetas vienen incompletas, vienen los oficios de que de que se debe de seguir investigando en cada una de las carpetas, y además está impedido por una determinación del Poder Judicial Federal para que ejerza acción penal. Bueno, entonces, este, está mal planteado de origen, está mal planteado, y sin embargo, nosotros lo único que estamos haciendo, yo lo único que estoy proponiendo es, vamos a estar aquí, se resuelve el amparo, que se destrabe la inmovilización para ejercer la acción penal que le impuso el Poder Judicial de la Federación, y le resolvemos en, en, de inmediato, la solicitud de desafuero. Si se actuara de otra manera, se incurriría en faltas al debido proceso, y esto obviamente podría propiciar que a pesar de que se le encontrara culpable, podría liberarse de cualquier sanción, toda vez de que no se actuó de manera conveniente. ¿Es así, señor diputado? Me da gusto que lo entienda, y que lo diga tan claro. Efectivamente, esta sección instructora tiene que observar también los derechos humanos, sobre todo las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, las garantías de audiencia. Entonces, es claro, esta situación, pues más vale hacer las cosas correctamente, y sacar las cosas como, como Dios manda, a la luz del, a la luz del derecho. De manera definitiva, diputado Ricardo Ramírez Nieto, nos estás diciendo que no se ha desechado el analizar la procedencia del desafuero, y que no hay encubrimiento por parte del Partido Revolucionario Institucional en cuanto a los actos de probable comisión de delitos del diputado Tarek, Abdalá. Desde luego que nuestro partido no está, no está, no está encubriendo ni encubrirá a nadie que la deba, que la paga. Mi partido siempre se pronuncia por la legalidad, pero también pugna, porque un asunto judicial como es este, no se politice. Pero desde luego que compartimos la indignación de la gente veracruzana y de todo el país por los actos de desinvergüenzada que se han suscitado en Veracruz, pero en este procedimiento, pues es jurídico y se tienen que atender las disposiciones legales, pero nosotros estamos en favor de la legalidad y cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. ¿Para cuándo podrán volver a revisar el asunto y darle entrada a esta solicitud de desafuero? Ya no hay necesidad de que se vuelva iniciar la solicitud de desafuero, ya con todo lo que está integrado, nada más con que nos manifieste el fiscal con verdad que efectivamente está en condiciones de ejercitar la acción penal, que se quite la inmovilización que le decretó el Poder Judicial de la Federación y de inmediato estará el dictamen. Bien, pues vamos a darle seguimiento si nos los permites, diputado Ricardo Ramírez Nieto, al tema y te vamos a estar buscando si nos haces el favor. Yo estoy con a tu sorda siempre, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es el diputado Ricardo Ramírez Nieto, él es presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Tenemos en la línea al diputado Juan Pablo Piña.